...un tubo, un caño de gas, un medidor, que fue atravesado por un fierro, se ve que hay una obra en construcción al lado, ese gas que se perdió, se acumuló por un ducto e hizo esa explosión, pero bueno, es solamente... ...el daño es material, evidentemente del piso quinto, cuarto, hacia arriba, la mampostería del ducto explotó, generando daños en cuanto a lo estructural. ¿Lo produjo entonces un error que tiene que ver con una obra lindera? En principio sí, está la gente ahora periciando la causa, evidentemente no es una responsabilidad del litoral, es un daño que se le hizo... ...obra o algo que están haciendo... ...lo cual bueno, ahora está la gente de explosivos, del litoral gas y bomberos fundamentalmente periciando este sector. ¿Se habría provocado la explosión? ¿Se habría provocado la explosión? Porque en realidad se habla de que el vecino justo oprimió el botón para encender una luz, por ejemplo. En realidad, desde este momento no se sabe, lo que sí se sabe es que en el ducto se había acumulado bastante gas y esto generó la explosión. No, fueron unos palieres, fueron un par de explosiones, nada más. ¿Cuántos pisos? En tres pisos, me dijeron los bomberos, cuidado, yo llegué al segundo piso, segundo lo vi. ¿Qué tipo de pérdidas? Fue una fuga de gas debido a un error humano, estaban trabajando haciendo una instalación eléctrica, clavaron una jabalina y bueno, y ensartaron un medidor, fue una cosa muy extraña. ¿Un electricista del edificio, del consorcio? No, 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 estaba trabajando en un local que está acá a la vuelta, nada que ver. ¿Y tenía autorización para hacerlo? Eso desconozco, de hecho no hace falta, si quieren hacer una reparación eléctrica acá, no creo que necesite autorización. ¿Qué es lo que determinó que no haya sido, digamos, una desgracia? Que no se acumuló el gas, que la misma jabalina generó una chispa y ahí generó una explosión. Si esto hubiera sido desflagración, digamos, que el gas se hubiera acumulado y hubiera explotado por otro motivo, entonces hubiera sido mucho, mucho, mucho peor.